hola qué tal amigos y bienvenidos de nuevo a mi canal yo soy trick dog y tenemos muy buenas noticias el equipo desarrollador de nikki ha anunciado que entre el 7 y el 31 de marzo estarán realizando en seúl un fgt es decir un grupo focalizado de testeo esto se debe a que durante el evento y estar que se realizó en el 2021 hubo muchos comentarios que les ayudaron a mejorar las deficiencias del juego y consideraron necesario hacer un testeo fuera de línea para como ellos dicen renacer como un juego verdaderamente bueno y con esta noticia mi brother queda claro que no saldrá este mes pero sin duda están poniéndole todas las ganas para sacar un juego de calidad y definitivamente es mejor esperar un poco más y que sea genial a uno lleno de bugs y si quieren ver la noticia el link se los dejaré en la descripción de este vídeo y estando esto dicho les dejo el nuevo trailer de nikki the gods of victory nos vemos adiós ya yo El mundo es el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!